Estas gemelas aruacas de la comunidad de Yeurua, de la Sierra Nevada de Santa Marta, se graduaron como profesionales de la Universidad del Magdalena. Con ellas, ya son tres de cuatro hermanas que obtienen títulos de esta alma mater en el mismo año. María Alejandra llevó acompañada de sus abuelos para titularse como antropóloga y María Fernanda como profesional en negocios internacionales con la presencia de sus padres. Aunque en ceremonias diferentes, lo lograron juntas, así como transcurrió su vida universitaria en la que lideraron iniciativas estudiantiles en pro de la inclusión y la interculturalidad. Verdaderamente agradecida con la universidad pública y en especial con esta universidad por brindarnos la oportunidad a muchas mujeres de la comunidad porque esto no lo hice yo sola, sino que detrás de mí vienen muchas mujeres y niñas por este título. Parte de los logros de este título no solamente es ser antropóloga de la Universidad del Magdalena, sino antropóloga aruaca de la Sierra Nevada de Santa Marta y de mi comunidad que es Yeurua. Consagradas a la defensa de la educación pública y de su territorio, las gemelas aruacas vuelven a la comunidad a incentivar a más jóvenes a estudiar mediante la beca que otorga Unimagdalena y también ejercerán sus profesiones para gestionar oportunidades y conservar el legado y la sabiduría ancestral. Es una universidad que me ha brindado muchas oportunidades, es algo que agradezco mucho y claro, uno siempre vuelve a donde uno lo hace feliz, entonces la universidad me hizo muy feliz y me dio muchas oportunidades y claro que tengo ganas de volver. Recibir este título no solamente implica, digamos, ejercer un trabajo profesional en el área laboral, sino también contribuir a mi territorio en la defensa y en la lucha por la tierra, por la madre tierra y también por las personas que cohabitamos en él. Creo que las palabras del rector Pablo Vera fueron tan certeras, es decir, que hay que retribuir a nuestra alma mater, en ese caso yo también lo pretendo hacer, así como también pretendo hacerlo en mi comunidad. La familia Zapata Izquierdo ve los frutos de confiar en la educación de Unimagdalena, ahora solo espera que su última hija complete esta generación de profesionales que marcan un hito en Yeurua. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.